Frente a los hechos ocurridos en la vía Ocaña-Ábrego, desde la territorial de Invías y Ocaña se adelantan los trabajos de adecuación de la vía con el objetivo de retomar la normalidad en este importante tramo de la arteria vial. Fuimos notificados cerca de las 5 de la mañana de este acontecimiento, a través de la policía carretera Grupo UNIR, fueron alertados hacia las 4 de la mañana, ellos estuvieron en este sitio e hicieron ya una primera revisión que no hubiera ningún otro artefacto. Seguidamente, con el grupo de mantenimiento rutinario y la administración vial, estamos acá atendiendo esta emergencia y desde luego con el contrato de monto agotable vamos a realizar algunas actividades que nos permitan generar tránsito más seguro por el sitio, mientras se hacen unas reparaciones definitivas a esta alcantarilla ubicada en este PR número 5. De asfalto deteriorada vamos a hacer inicialmente un relleno en esa alcantarilla y dejamos el paso habilitado, mientras hacemos los presupuestos y obtenemos la autorización en planta central para hacer la reparación definitiva a la alcantarilla. Durante el transcurso del día serán realizadas las labores de reparación para permitir la normalidad del paso de los vehículos, sin embargo piden un poco de paciencia a los viajeros que transitan por esta vía. Es importante a la comunidad y a los usuarios tener la paciencia necesaria para permitirnos, ojalá en el transcurso de la mañana del día de hoy, no hacer tránsito en la carretera, mientras logramos hacer las reparaciones, pero mientras tanto tenemos acá el apoyo de la fuerza pública que nos ha brindado para hacer el control del tráfico. El personal de envías estará al tanto de esta situación, puesto que ante la detonación de la carga explosiva son cientos de usuarios de la vía los más perjudicados.